Un minuto de silencio como el de ayer, ¿es un homenaje político o es un gesto de respeto hacia una persona que acaba de fallecer? Bueno, no creo que siempre tengan que estar rivalizando lo que es un homenaje con un gesto de respeto, pero en este caso yo creo que además de un gesto de respeto es un homenaje político. Es decir, nosotros en cuanto a gesto de respeto hubiéramos estado de acuerdo en cualquier gesto de respeto que se hubiera hecho desde la mesa, naturalmente, por ejemplo, una mención específica al fallecimiento de Rita Barberá al inicio del pleno, e incluso quien quisiera unos aplausos, un gesto de respeto normal, hubiera sido correcto. Yo creo que eso dentro de lo que nosotros hemos expresado, nuestras condolencias, que independientemente de que discrepáramos en las ideas, siempre es duro que alguien muera, y especialmente para una familia, la familia en este caso de Rita Barberá, a quien les trasladamos las condolencias. Pero cuando se decide hacer un homenaje, o es decir, un minuto de silencio específico para una persona, como un caso extraordinario que no se ha cometido de forma protocolaria en anteriores ocasiones, anteriores diputados que hayan fallecido, exdiputados, caso, por ejemplo, de la bordeta, u otra gente significada, y que no se ha hecho porque... Pero se ha hecho diputados por los que se ha hecho también, ¿no? Se ha hecho en aquellos casos que la mesa consideraba que era un acto relevante para que fuera un homenaje político. Es decir, solo se ha hecho cuando se consideraba que merecía la pena hacer un homenaje político, y por cierto, con una segunda precondición, que hubiera consenso. Que hubiera consenso en que esa figura despertaba suficiente estima por parte de la mesa del Congreso y por parte del Congreso para que se pudiera hacer un homenaje. Creo que este no era el caso. Nosotros manifestamos que no queríamos que se hiciera un homenaje político a alguien que es responsable de un crimen organizado en Valencia, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con muchas décadas de saqueo en la comunidad valenciana, que había un proceso judicial en curso y que, respetando... Pero había pruebas, lo suficiente como para que un Congreso, que es la sede de la soberanía, teóricamente, no tenga a bien hacer un homenaje de estas características. Yo creo que el homenaje fue evidente y que fue parte de una estrategia del Partido Popular por santificar, en cierta medida, la figura de Rita Barberá. Por lo tanto, nosotros, desde el máximo respeto, considerábamos que no había que estar en ese homenaje, respetando a quien quisiera que estar. Desde luego, nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso, pero nosotros no íbamos a participar de un ejercicio de hipocresía. Esta decisión de Unidos Podemos despertó críticas del resto de formaciones políticas. El Partido Popular dijo que este gesto le situaba en la marginalidad y, pues bueno, transformaciones como Esquerra Republicana o, por ejemplo, Compromís, que es el principal aliado de Unidos Podemos en Valencia, y también azote político de Rita Barberá decidió, sin embargo, sumarse. También los senadores de Unidos Podemos en el Senado, en la Cámara Alta, participaron en ese minuto de silencio. ¿Cómo os explican? Bueno, nosotros respetamos a quien lo quiera hacer, naturalmente. Lo que nosotros vimos ayer fue un ejercicio notable de hipocresía, por parte, por un lado, del Partido Popular, que había tratado de quitarle toda la importancia a Rita Barberá y de intentar sacarla del espacio político del Partido Popular, por todo ese desconocido que fue expulsada del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y que fue empujada directamente al Grupo Mixto. Y, sin embargo, ayer parecía que era una militante del Partido Popular hasta el último minuto. Incluso, Cospedal dijo de ella que era una mujer honrada y honesta y una serie de calificativos que yo creo que pertenecen al ámbito de la hipocresía y la sobreactuación. No solo se daban en el Partido Popular. También gente muy contraria a Rita Barberá parecía ayer estar santificando a la figura. ¿Pero hipocresía, por ejemplo, los senadores de Unidos Podemos que participaron? No, digo que lo que ayer se vio fue generar hipocresía. Los comentarios, me refiero a los comentarios. Insisto en lo que he dicho antes, quien quisiera participar en un acto como el de ayer, que era un homenaje, nosotros lo respetamos, no vamos a criticarlo. Lo que ocurre es que, desde nuestro punto de vista, en un momento en el que había que decidir de forma rápida, nosotros tuvimos el instinto, por decirlo así, de tomar la decisión de no participar en un homenaje. Además, un homenaje que, insisto, es político. Creo que la familia tiene derecho a hacer todo tipo de recuerdos a Rita Barberá. Creo que eso hay que respetarlo y, en toda la medida posible, ayudarlo. Pero estamos hablando del Congreso. Estamos hablando de una alta institución del Estado que nos representa a todos. Y hacerle un homenaje a una persona con la trayectoria como la de Rita Barberá, ciertamente no nos parecía de recibo. Pero, ¿cómo se explica esa incoherencia entre los diputados de Unidos Podemos en el Congreso no participando en el minuto de silencio y los senadores de Unidos Podemos en el Senado sí participando? Hay que entender que, primero, hay una cuestión cronológica. El Senado se hizo antes, se hizo, además, muy rápido. Y ella era, en ese momento, miembro del Senado. Entonces, tiene un poco más de sentido, en tanto que es una persona que estaba en activo, aunque estuviera en el grupo mixto. En el caso del Congreso, esto no tenía ningún sentido. Era un reconocimiento a una figura que ni siquiera había sido diputada. Entonces, en este sentido, era mucho más evidente la cuestión del homenaje político e, independientemente, insisto y subrayo, aquellas personas que, incluso desde nuestro espacio político, quisieran participar, nosotros los respetamos. Pregunta Geno González Parra, si se arrepiente personalmente de no asistir a ese minuto de silencio. Bueno, yo creo que es bastante evidente que no, pero tal y como nos lo plantea Geno. Creo que me hubiera arrepentido si hubiera estado en el minuto de silencio. Creo que estamos hablando de un Congreso que no ha guardado minutos de silencio por diputados y diputadas de reconocido prestigio, queridos por todo el mundo, como la bordeta, que cuando fallecieron se pidió minuto de silencio y no se concedió porque no se concedía a todo el mundo. No se han guardado minutos de silencio por la gente que muere de frío. No se ha guardado minutos de silencio por las muertes por accidente laboral. No se han guardado minutos de silencio por los asesinados por violencia machista. ¿Por qué iba yo a guardar minutos de silencio por Rita Barbera? Esa es la pregunta que yo me hubiera hecho todos los días si hubiera ido al minuto de silencio. Entonces, creo que es una opción personal, respetuosa, democrática y que creo que es coherente con mi forma de entender la política. Dice Javier Peña, ¿por qué no se respeta la presunción de inocencia? Supongo que se refiere a esto mismo de que Rita Barbera no había sido condenada, claro. Estaba en cursa en una investigación por corrupción pero no había una condena. Bueno, independientemente de que la justicia tiene enormes fallas a lo largo de todos los últimos años, lo hemos visto en el caso del Partido Popular, tesoreros que se encuentra que son culpables si no se pueden llevar a final el proceso porque se demuestra que las pruebas se habían obtenido de una forma irregular, ese es el caso de los tesoreros anteriores del Partido Popular, independientemente de este hecho, lo cierto es que nosotros respetamos la presunción de inocencia, pero hay pruebas suficientes y no solo de carácter jurídico sino también hay una responsabilidad política. Rita Barbera no era una militante que estaba en la sede casualmente, era la jefa de toda la comunidad valenciana en el ámbito del PP. La apodaban la jefa, de hecho. De hecho, efectivamente es así y Gürtel, todo el caso Taula, todos los casos de corrupción, de los sobrecostes, no solo la corrupción ilegal sino la corrupción legal. En definitiva, una figura política controvertida y que había sido parte de una organización que se ha encontrado con amplios casos de corrupción. Creo que es suficiente, suficiente para que no reciba un homenaje. Bueno, hay comentarios diversos de los lectores, también Ángel pregunta dónde queda el respeto a las personas y al ejercicio de la política. Alex pregunta si después de tanto caso de corrupción y con el PP al frente, aún queda esperanza para un gobierno progresista. Bueno, Alex se deriva un poco de la cuestión, pero pregunta hacia futuro. Quizás hay que subrayar la cuestión primera. El respeto a las personas ha de hacerse siempre. Es decir, hemos de saber desvincular lo que es el respeto a las personas, que ha de mantenerse absolutamente en todo momento, de lo que es el respeto o el no respeto a las ideas. Yo creo que las ideas hay que criticarlas siempre, pero hay que mantener esa diversidad. Es decir, nosotros respetamos perfectamente a cualquier persona, pero creemos que se puede criticar tanto sus ideas como su práctica política. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos ayer entra dentro del respeto. Del respeto, de las condolencias, de permitir el duelo de la familia, de poder ayudarla incluso si así lo pidieran. Pero, evidentemente, no compartimos que se convierta en un acto político del Partido Popular y que nos incumba a todos al respecto de lo que es la figura de Rita. Pero, separemos. Separemos porque no se trata de un acto de falta de educación. Se trata de un acto que dentro de la educación y del respeto es coherente con una posición en la que no se trata de homenajear a responsables de la situación en la que vive la mayoría de los españoles en este momento. Bueno, vamos a hablar de más cosas. Yo lo he escuchado a usted hablar, decir en varias ocasiones, la última hace poco además, que creen la necesidad de que los dirigentes políticos expresen con claridad en un lenguaje que todo el mundo comprenda, para llegar al mayor número de personas. Le voy a pedir ese ejercicio de claridad, también en lo que respecta a Izquierda Unida, al futuro de Izquierda Unida, en el partido que usted lidera, en relación con Podemos, con su aliado electoral y parlamentario. Cuando Alberto Garzón habla de superar Izquierda Unida, ¿qué quiere decir? Bueno, quiero decir, en primer lugar, cumplir con lo acordado por Izquierda Unida. Eso es muy importante entender, porque la relación no es con Podemos. Izquierda Unida ya desde el año 2009, y faltaban todavía cinco años para surgir Podemos, en el año 2009, aprueba unos documentos que dicen que Izquierda Unida tiene que ser superada, que hay que construir un nuevo sujeto político. Y lo hace con callo la referente, construir un nuevo sujeto político. Sujeto político es otro término sobre el que también... Correcto. ¿Qué significa eso? Significa que... No es tan fácil de comprar. Se percibe que Izquierda Unida es un instrumento útil para la gente, pero no es suficiente. Y que necesitamos construir un espacio mayor en el que esté la gente de Izquierda Unida y esté gente de otras organizaciones sociales, de otras organizaciones políticas, si fuera el caso, y sobre todo de gente que, bueno, todavía no está en la política, ¿no? Que ha decidido abstenerse, que todavía no se ha politizado y que tú tienes que intentar atraerlos para que vean que la política es útil. Bien, eso es construir un nuevo sujeto político, construir una nueva organización, pero no una organización para presentarse a las elecciones necesariamente, sino una organización que sobre todo actúe sobre la calle. Eso lo aprobó Izquierda Unida en el año 2009. Quiero decir, no tiene nada que ver con Podemos. Lo que pasa es que no cumplieron. Los dirigentes que les tocó, fueron mandatados para cumplir, no cumplieron. No se construyó, no se hizo, por falta de tiempo, por falta de ganas, lo que fuera. No hace falta entrar en esa discusión. Lo importante es que cuando nosotros ganamos, en junio de este año, la Asamblea, la nueva dirección de Izquierda Unida, decidimos que hay que cumplir con lo que los militantes quieren. Y lo que los militantes quisieron, con una abrumadora mayoría, es aprobar los documentos que nosotros decíamos, hay que superar IU. ¿Por qué? Porque seguimos diagnosticando lo mismo. Izquierda Unida es útil, es necesaria, pero es insuficiente. Por lo tanto, hay que construir algo con más gente. Ahora hay más gente más visible. Ahora sí existe Podemos, existen Como Poden, existe Marea. El contexto ha cambiado. Se percibe mucho mejor que efectivamente hay más cosas, aparte de Izquierda Unida. Bien, construir espacios de colaboración con ellos, es el propósito de nuestra dirección. ¿Esos espacios de colaboración están predefinidos? No, en absoluto. No sabemos dónde vamos a acabar. Lo admito, no sabemos. Queremos colaborar con ellos, no solo en el Parlamento, también en la calle, porque de momento hemos tenido éxito en colaborar en el Parlamento, hemos conseguido hacer una coalición electoral, pero solo para las elecciones. En la calle, los militantes a veces colaboran, a veces no colaboran. Yo creo que hay que profundizar esas relaciones. Eso es superar EU. Construir espacios que son más amplios que Izquierda Unida, que no nos miramos en el ombligo, que no nos autorreferenciamos a nosotros mismos, sino que somos conscientes de que como nuestro objetivo, por el que nos hemos metido en política, es para transformar la sociedad, como nuestro objetivo no se puede cumplir solo con nosotros, hay que colaborar con otra gente. Eso es superar EU. No tiene más misterio, realmente. Es avanzar en una línea que no podemos anticiparla. Lo que pasa es que esto de un nuevo sujeto político, decía, una organización política. Puede ser, puede ser. Una organización política es un partido político, vamos, o una coalición de partidos. Puede ser, cualquiera de las formas. Porque no hay otros estadios intermedios o distintos, en realidad, ¿no? En realidad sí, sí lo hay. En el cual. Hay estadios como puede ser un espacio, digamos, de movimiento social, que, insisto, no solo se presenta a las elecciones, sino que se trabaja, pues yo que sé, por ejemplo, en los barrios, en el tejido social, teniendo, por ejemplo, lugares, como puede ser desde bares hasta centros sociales, espacios que pertenecen a la misma organización. Eso puede ser una organización resultante, pero también puede ser un partido político. Y también puede ser muchas otras cosas. Por eso decía que no se puede anticipar nada, porque, y menos en un tiempo tan convulso como este, lo que sí tenemos claro es que para que nuestro proyecto funcione, la sociedad se transforme, necesitamos seguir colaborando y estrechando la colaboración y la cooperación. Y ese es el camino. Y eso es superar y tener muy claro que vamos hacia otra cosa. Esa otra cosa lo que pasa es que no podemos decir que es, porque se va construyendo por el camino. ¿Y se va a construir un partido político en el futuro? No lo sé, no lo sé, sinceramente. ¿Pero cuál es su objetivo, su deseo como dirigente? Mi objetivo es que la gente que sufrimos las consecuencias del capitalismo en cualquiera de sus manifestaciones, desempleo, desahucio, precariedad, cualquiera de sus manifestaciones, encontremos en un espacio, vamos a llamarle de momento preliminarmente Unidos Podemos, un instrumento para mejorar su vida. Que aquel que va a ser desahuciado diga, para evitar que yo sea desahuciado, cojo este instrumento que se llama Unidos Podemos y me defiendo. Para aquel que está viviendo la precariedad, diga, cojo este instrumento Unidos Podemos y me defiendo. Eso es lo que yo aspiro a que sea así. Que cuando vaya a votar alguien diga, ¿cómo mejoro mi vida? Votando a Unidos Podemos. Ese es el espacio que hay que construir. Pero Unidos Podemos ahora mismo es una alianza electoral y una alianza parlamentaria. Correcto. El otro día le preguntábamos a Íñigo Rejón si él creía que había que avanzar esa alianza hacia una nueva organización política que se llamara Unidos Podemos como partido y él decía rotundamente no. Alberto Garzón, ¿qué cree? Que es su opinión, naturalmente. Sí, no solo con la opinión de Íñigo Rejón, sino usted sí querría que Unidos Podemos como alianza electoral o alianza parlamentaria evolucionar hacia Unidos Podemos partido. Yo creo que si hablamos de un partido clásico sería un grave error. Un grave error. Yo creo que Izquierda Unida, uno de sus errores ha sido convertirse en un partido clásico. Es que yo no quiero un partido, de verdad. Yo lo que quiero es un movimiento político y social, que es algo distinto. Es una organización que de vez en cuando se presentan las elecciones, cuando corresponde, pero que sobre todo actúa en el terreno. Yo lo que quiero es que los militantes de mi organización, de mi movimiento político y social, estén fundamentalmente insertos en el barrio. No que cada cuatro años salgan a repartir papeles para que nos voten y que los votantes cada cuatro años nos voten, sino que la gente entienda que durante todo el momento vital, no solo cada cuatro años, se puede coger un instrumento para defenderse. Eso es lo que yo aspiro. Por lo tanto, mi foco no está puesto a las elecciones y, por lo tanto, mi foco no es un partido político. Mi foco es una organización en la que nosotros intervenimos en la realidad continuamente, independientemente de lo que digan los medios, independientemente de lo que digan las elecciones, independientemente de esos factores que normalmente son situados como la política. Pero eso puede ser un partido que luego tenga esa actividad social a la vez, ¿no? Bueno, es muy complicado, porque un partido normalmente está constituido con una finalidad electoral. Habitualmente en España ha sido así. Evidentemente hay una casuística enorme, pero lo normal es que sea con una obsesión electoral cuando se constituye un partido. Yo creo que lo importante es que se entienda que los militantes de Podemos, los militantes de Encomo Podem, los militantes de Marea, los simpatizantes de todas las organizaciones, los militantes de Izquierda Unida, todo un espacio político, gente de diferentes opiniones, pero que más o menos pertenecemos a las mismas ideas, colaboremos en la calle y en las instituciones. Eso significa que hay que ir creando espacios de coordinación que ahora no existen. Ahora, como tú bien decías, solo existe una colaboración parlamentaria. Nos ponemos de acuerdo para ver quién defiende esta PNL, quién defiende esta ley, quién le pregunta al gobierno. Para eso nos ponemos de acuerdo. Pero yo quiero que nos pongamos de acuerdo para mucho más cosas, para muchas más cosas que tienen que ver con la vida real que ocurre fuera del Parlamento. Y eso es avanzar. Yo no sé si Íñigo Rojón está de acuerdo con eso. Eso no lo sé, eso habrá que preguntárselo a él, pero sí es mi opinión. Y que si ese avance dentro de dos años significa que, oye, que podemos construir una institución nueva, es decir, una cosa nueva, una institución, un Unidos Podemos que se pueda registrar y que pueda ser... Como partido, entonces. Porque, claro, es que... Pero puede ser un partido o puede ser una coalición. ...similares, pero que no acaban, que no se comprenden. Porque una institución, ¿qué es una institución? ¿Un partido? Yo soy miembro del Partido Comunista. Sí. Y soy miembro de Izquierda Unida. Y no ha pasado nada. Se puede ser miembro de las dos cosas. De hecho, soy miembro... Porque Izquierda Unida es una coalición de partidos, ¿no? Correcto. Pues el resultante podría ser una coalición. Es decir, nosotros no estamos hablando de que el espacio político resultante sea totalizante, es decir, que acabe con todo lo demás y lo absorba todo. Implique la disolución de los partidos preexistentes. No hemos dicho en ningún caso eso. Pero una coalición de partidos sí podría ser una fórmula que le gustaría. Perfectamente podría ser, pero dentro de un abanico enorme que yo no tengo la capacidad de predecir porque va a depender de la realidad concreta en la que vive mucha gente y que depende de un país enorme como es España que tiene muchas diferencias. No en todos los sitios Izquierda Unida Podemos, en Cómo Podemos, en Marea, piensan y actúan igual. Comentarios variados aquí de los lectores. Chechu pregunta si el discurso de clases está perdiendo en favor de un discurso más populista. Bueno, es una pregunta que yo creo que no enfoca bien el asunto que tenemos que trasladar. Yo creo que con populismo tenemos muchos problemas a la hora de definirlo. Fundamentalmente porque todo el mundo habla de populismo conceptuándolo de una forma diferente. No es lo mismo el populismo que dice Esperanza Aguirre que el populismo que dice Ño Garjón o populismo tal y como lo definiría yo. Yo creo que el discurso de clases se ha perdido durante mucho tiempo. Es más, en Izquierda Unida no se ha usado durante mucho tiempo el discurso de clases. Se ha hecho un discurso generalista. Un discurso con el que no se ha sentido identificada una parte de la población que es efectivamente clase trabajadora y que no se sentía referenciada. Los sectores más populares de nuestro país que sufren las consecuencias del capitalismo, el desempleo, la precariedad, la miseria, la pobreza, no se han sentido representadas por el discurso tradicional de Izquierda Unida como tampoco lo están haciendo por el discurso de Unidos Podemos o de Podemos. Ese es uno de los retos que tenemos que hacer. Yo creo que la solución pasa por dos cosas. Por la penetración en los barrios es fundamental. Llegar a las clases populares que somos nosotros, son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra gente, pero siendo conscientes de que la solución de los problemas son colectivos y tienen que ver con nuestra organización, Unidos Podemos en este caso, o lo que fuera el resultante. Y en segundo lugar, adecuar el discurso. Y creo que ese discurso tiene que centrarse en los problemas de la gente. Eso es lo que yo digo, eso es un discurso de clase. Un discurso de clase no es decir todo el rato clase trabajadora. Eso no es un discurso de clase. Eso es un discurso con un fetiche, que es clase trabajadora, que lo repites 100 veces y estás muy contento, pero si no se siente la gente de referencia, es un problema. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar de los problemas de la gente. Problemas que tienen que ver, sobre todo, con el ámbito laboral, con la precariedad. En España hay uno de cada tres españoles que cobra o ingresa menos de 300 euros. Esto es una realidad de nuestro país que no se pone el foco. Bien, poner el foco aquí es hacer un discurso de clase. Poner el foco en las reformas laborales, poner el foco en lo que es la diferencia entre ser de clase popular, clase baja, a ser clase alta. Yo ayer le decía a la ministra de Empleo que en nuestro país hay una forma muy fácil de saber si uno pertenece a las clases populares o a la clase alta. Si un chaval pertenece a la clase popular o a la clase alta. Y es mirarle los dientes. Le miran los dientes y si los dientes los tiene estropeados, dentro de una comparación con un canon en el que estarían perfectos, ese es un chaval de clase popular. Porque sus padres no pueden pagarle una ortodoncia. Porque son quizás de ese porcentaje de la población que ingresa menos de 300 euros y no tiene capacidad para pagarle la ortodoncia, cosa que sí tienen las clases altas. En nuestro país existen las clases sociales, existen esas diferencias jerárquicas. Hablar de eso es hablar de clase. Pero si nos vamos a meter en un dilema sobre si la palabra usar es clase trabajadora, ciudadanos o gente, creo que nos estamos equivocando. A quien cobra ingresa menos de 300 euros al mes, eso le importa un pimiento. Y hablaba Chechu, mencionaba el discurso populista. Usted ha sido crítico con el discurso populista de Podemos antes de aliarse con ellos. Ahora, ¿cuál es su posición a este respecto? Porque no parece que ahora lo critique, esa le parece la mejor estrategia política. Yo soy absolutamente crítico antes y después con el discurso y la estrategia política que se ha concebido en llamar populismo de izquierdas. Pero es una estrategia política. Es una estrategia política que dice que hay que concentrarse en el Parlamento y para llegar a la gente que nos falta hay que moderar el discurso. Hay que hablar en términos más suaves de cosas que no ofendan a todo el mundo para intentar ganarse a la mayoría. He sido siempre absolutamente crítico. Ahora que eso está identificado con una estrategia llamada populismo de izquierda y cuando no lo estaba. Gente como la corriente que representa Gaspar Llamazares, cuando gobernaba en Izquierda Unida, mantenía una posición muy similar, una posición de aproximación al Partido Socialista, no al Partido Socialista, no, no es que sea populista, sino que las conclusiones son las mismas. Íñigo Rejón tiene una estrategia, tiene una tradición teórica, la CLO, que tiene unos fundamentos teóricos distintos a los que tiene, por ejemplo, los que tenía Carrillo. Pero las conclusiones se parecen mucho. Las conclusiones se parecen mucho. Parten de lugares distintos, admitámoslo, no es lo mismo, pero llegan las mismas conclusiones. Las conclusiones según las cuales hay que moderar el discurso para acercarse a la gente que nos falta. Es correcto que nos falta mucha gente, es una pregunta correcta, pero la solución que proponen es, en última instancia, no hablar en términos radicales, de ir a la raíz del problema, sino hablar en términos que podamos convencer a aquellos que antes votaban al Partido Socialista. Y en vez de que nosotros les convenzamos a ellos, en realidad al final acaban convenciéndote los votantes a ti de que te tienes que aproximar a ello. Eso es lo que yo critico, que ahora se llama estrategia populista, antes se llamaba eurocomunismo, las conclusiones, insisto, y en Izquierda Unida hemos tenido direcciones que opinaban que el camino a ganar un espacio político electoral más amplio era moderar el discurso. Yo creo que no. Yo creo que no se trata de un problema de discurso, creo que se trata de un problema de acercarse a la gente en los barrios, creo que hay que romper con la institucionalización. La izquierda no puede estar en dos despachos, no puede estar en el Parlamento de Ferrará, la izquierda tiene que estar en la calle, tiene que estar donde se sufren las consecuencias del capitalismo, y eso sí, admitámoslo, no puede estar con cualquier discurso, tiene que hacer un discurso en esos espacios en el que sea comprensible por parte de toda la gente. En ese sentido, esa estrategia populista que Podemos representa como máximo referente Íñigo y Rejón, dado que ellos tienen además este Congreso Nacional de Vista Alegre II próximamente, a principios de año, ¿teme de alguna forma que esas tesis de Íñigo y Rejón sean las que se impongan? Bueno, nosotros somos muy respetuosos con otras organizaciones, y Podemos es otra organización distinta a la nuestra, y respetamos sus procesos internos como respetamos los recientes procesos que han tenido lugar en varias comunidades autónomas, pero nosotros vamos a ser conscientes de que cuando haya un debate político que nos afecte, nosotros naturalmente tomamos una posición, es decir, si a mí me preguntas, como me acabas de preguntar sobre la estrategia populista, te doy mi opinión, pero no te voy a decir qué haría yo en el caso de Podemos, porque no es una hipótesis correcta, yo no estoy en Podemos y la gente izquierda no es de Podemos, por lo tanto, vamos a respetar los procesos internos, independientemente de quién venza, lo que tenemos que tener muy presente es que, aunque discrepemos políticamente, aunque no estemos de acuerdo en cómo se soluciona el problema, que es cómo no llegamos a más gente, como la diferencia de camino es evidente, a pesar de eso, gente como Íñigo Rejón, gente como Pablo, gente como cualquiera de Podemos o cualquier otra organización marea en cómo pueden, son necesarios también, como tan necesarios, igual necesarios que la gente de Izquierda Unida, y por lo tanto, dentro de la discrepancia, pertenecemos al mismo proyecto político, y yo creo que eso es lo importante. ¿Pero sería perjudicial para el proyecto, al final, de Unidos Podemos que se impusieran las tesis de Íñigo Rejón? Hombre, yo no estoy de acuerdo con las tesis de Íñigo Rejón, con los fundamentos teóricos, al menos en general, y eso significa que a mí no me agrada que eso sea la línea dominante, no digo en Podemos, digo en la izquierda en general, en lo que definimos como izquierda en nuestro país, creo que tenemos que ser una izquierda radical, que va a la raíz de los problemas, nítida, que no se esconde a la hora de decir lo que piensa, con un discurso coherente con esos dos postulados, y que plantea una ruptura democrática, que no seamos adaptativos al sistema del 78, sino que planteemos a este sistema del 78, no sirve para resolver los problemas de la gente, y por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiarlo, construir uno nuevo que esté pensado desde abajo, desde las clases populares, y eso, naturalmente, choca en muchos aspectos con la estrategia que plantea Íñigo Rejón. Por lo tanto, cuando haya una discusión, en espacios que compartimos, naturalmente, yo defenderé mi posición, y lógicamente no defenderé que gane. Es que no sé cuál es la de Pablo Iglesias, es decir, la puedo intuir, pero nosotros no estamos en los debates particulares de Podemos, no conozco Podemos por dentro, sé quién es Pablo, sé quién es Íñigo, les leo, hablo con ellos, pero no sé cuáles son las coordenadas en las que ellos se mueven, y además, personalmente, no me interesa, no me interesa porque yo no soy de Podemos, igual que no me interesan los procesos del Partido Socialista, con tanto detalle, ni los del Partido Popular, me interesan los contornos. Y aliados electorales y aliados parlamentarios, una fuerza ajena con la que no tengan nada que ver. Por eso somos conscientes de que la construcción de un nuevo espacio político está condicionada por lo que ellos decidan como espacio. Yo no me meto en las peleas internas, pero es evidente que quien gane tiene un proyecto político, y ese proyecto político, si no coincide con el nuestro, pues entonces se bloqueará la construcción de un espacio político nuevo, en los términos en los que yo lo concibo, y a lo mejor solo se queda limitado a colaboración parlamentaria, o a lo mejor implosiona, y a lo mejor Izquierda Unida construye un espacio político nuevo con mucha otra gente y Podemos está afuera. Eso también es una hipótesis. Todo eso depende de lo que vaya sucediendo. Por eso yo no tengo la bola mágica, y en política no existe las bolas mágicas. Esto lo único que hay que hacer es ser coherente con uno mismo. Hay hojas de ruta, hay estrategias a seguir. Y ser coherente con uno mismo. Yo tengo mi opinión, yo creo que a este país lo que le falta es una izquierda más fuerte, una izquierda con capacidad de penetración en los barrios, como vacuna del fascismo que estamos viendo crece por lo largo de todo el mundo, y yo voy a hacer todo lo posible por construir esa izquierda desde esos postulados que he descrito antes. Evidentemente hay gente que no lo comparte, y veremos en los entornos políticos de los próximos meses y años qué izquierda es la resultante. Pregunta Javier Costa, ¿cómo van a defender o reivindicar la República dentro de Unidos Podemos? Pues igual que lo anunciamos en Izquierda Unida. Unidos Podemos es un espacio que, como decía hasta ahora, es de colaboración parlamentaria que respeta las autonomías de las dos organizaciones, pero que tratamos de coordinarnos. Si en algún momento hay una votación en el Congreso sobre la República, nosotros vamos a votar a favor de la República y a favor de todo proceso que camine para facilitar el advenimiento de una República, de la tercera en nuestro país. Podemos no lo sé. Entonces, lo que tenemos que entender es que yo no voy a dejar de ser republicano ni de pensar lo que pienso por estar en un espacio mayor. Al contrario, yo creo que lo que tenemos que construir son espacios mayores donde la capacidad de extensión del republicanismo y de otras concepciones del país se vayan extendiendo. Decía, cuando haya una votación sobre la República en el Congreso, pero ¿ustedes, si quiere, no ir a presentar alguna iniciativa para que haya alguna votación referida a la República en el Estado? Sí, sí, por supuesto. ¿Esta legislatura? Por supuesto que sí. Lo que ocurre es que nosotros tenemos también nuestra hoja de preferencias y en esto tenemos que ser coherentes. Nosotros somos republicanos, lo demostramos continuamente cuando hemos tenido oportunidad de votar. Hemos votado consecuentemente con esa posición. Así fue cuando pedimos el referéndum Monarquía o República y que el PP y el PSOE se negaron, pero somos conscientes de que los problemas que están siendo más urgentes en la ciudadanía tienen que ver con la precariedad, con el hambre, con la miseria, con los desahucios, con la pobreza y que naturalmente debemos centrar el foco en ese espacio. ¿Qué ocurre? Que yo creo que nuestro sistema político es incapaz de responder a esos problemas y por lo tanto solo a través de un cambio político fundamental, radical, es decir, de ir a la raíz del problema, se pueden encontrar instituciones que puedan dar respuesta a los problemas de la gente y ese cambio es republicano. Yo no concibo un cambio de país, un cambio de constitución manteniendo a los borbones. Pero entonces la república no es una prioridad ahora mismo. Hay otras prioridades por delante. Si tú vas a un barrio popular y le preguntas a la gente que son familias que cobran ingresos a menos de 300 euros o 900 euros, 900 euros, estamos hablando de gente, uno de cada dos prácticamente en nuestro país ingresa menos de 900 euros. Entonces, estamos hablando prácticamente de la totalidad de la población, de la gran mayoría. Si tú le preguntas con esas penurias económicas cuál es su prioridad, yo estoy convencido de que no te va a decir la república. Lo que yo digo es que hay que explicarle también a la gente, intentar convencerle de que una forma para que se resuelvan los problemas económicos, de desempleo, de hambre, de precariedad, es cambiar el sistema político. Y cuando cambias el sistema político y vas a ocio a uno más democrático, más republicano, con más participación de la gente, eso naturalmente implica la desaparición de la monarquía. Una última cuestión, Alberto, ya tenemos que ir terminando. Pero a mí sí me gustaría preguntarle por el tipo de oposición que cree que tiene que hacer Unidos Podemos en esta etapa política. Me he escuchado a Paul Ilesias decir que el trabajo institucional tiene un efecto limitado, muy limitado cuando se está en la oposición. Él ha dicho incluso que las proposiciones no de ley se acaban convirtiendo en papel higiénico. Dijo, si las beta el gobierno ¿Usted también cree que el trabajo institucional es muy limitado y que lo que tiene que hacer Unidos Podemos es un trabajo de oposición en la calle? Sí, correcto. Es lo que intentaba describir también anteriormente en las anteriores preguntas. La institución es un instrumento, es un instrumento útil pero limitado. Es un instrumento útil que permite llegar a la gente, que permite que la gente sepa cuáles son tus ideas, que la gente te vea a través de la tele, de los medios de comunicación, de las redes sociales, te reconoce, pero es insuficiente para transformar a la sociedad. Yo creo que solo a través de la participación en la calle es posible hacer esto. Entonces, ¿qué tipo de oposición tenemos que hacer? Una oposición beligerante, una oposición radical. En el sentido etimológico de la palabra, insisto de nuevo, ir a la raíz de los problemas. Yo no quiero parches, yo quiero cambiar el sistema. Yo no he venido aquí a parchar el sistema. Yo no he venido aquí a llevarme mejor con el PSOE, mejor con otros, no, no. Yo he venido a cambiar el sistema. Además, creo que es lo que soluciona los problemas de la gente. Por lo tanto, no voy a participar del sistema y del establishment y no voy a participar de sus juegos parlamentarios que son juegos de teatro. Yo no quiero participar en ese teatro. Creo que hay que trabajar en la calle convenciendo a la gente y proporcionando soluciones a la gente, proporcionando soluciones reales, no soluciones en una PNL que efectivamente después el gobierno se la traga entera y no la aplica. Por lo tanto, instrumentos todos a echar mano de todos, instituciones son necesarias, pero que la calle es el foco y el principal medio y fuerza motriz de transformación. Les veremos en muchas manifestaciones de esta legislatura. En esta y en todas, quiero decir, esto no es diferente cuando nosotros estemos gobernando ni tampoco es diferente cuando nosotros estábamos en Izquierda Unida solos. Creo que siempre es así. A mí la... En el gobierno también. En el gobierno también. Ministros en manifestaciones, eso sí sería exótico. No, me parecería correcto una vez que identificas que ser gobierno no significa tener el poder. Cuando tú eres gobierno y resulta que Gas Natural y otras grandes empresas pueden hacer lo que le dé la gana, necesitas torcerles el brazo. Y no solo se hace con leyes, se hace con una cultura de la gente que haya asumido que lo que vas a hacer es correcto. Si tú estás en el gobierno y has ganado simplemente porque has tenido mejor capacidad de atracción a través del marketing, pero no has convencido a la ciudadanía de que lo que tú quieres hacer es lo correcto, después no vas a poder hacerlo. Por lo tanto, hay un prerequisito que es convencer a la gente y se le convence sobre todo a través de la práctica, de la praxis, de estar en el conflicto y de decirle a la gente este es el camino y también eso va a ser cuando estemos en el gobierno. Pero esto no es nuevo. Roosevelt, a la hora de aplicar el plan keynesiano por excelencia de los años 30, le dijo a los sindicatos yo quiero hacerlo pero no me dejan los poderes económicos, tenéis que salir a la calle y pedírmelo y cuando me lo pidáis todo el mundo notará que es un deseo mayoritario. Cuando sea un deseo mayoritario podré hacerlo. Así operó y no hablo de otra cosa que no sea Estados Unidos en este caso. Muy bien. Bueno, terminamos aquí. Agradecemos mucho a Alberto Garzón que haya venido a la gente.